Tengo que reconocer una crisis adrenal y darte tratamiento, que es hidratación con cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Por qué? Porque si no tienen hipotensión arterial, tienen tendencia a hipotensión arterial, como vieron ya en este caso, la presión puede bajar rápido. Pueden tener hiponatremia hasta muy severa, visto extremos de 99, de 104, por eso dices por anal también. Y pueden tener también hipolisemia. Ojo, no tienen que estar los tres a la vez. Pueden aparecer después o puede haber solo uno, nada más. Por eso tengo que tener muy alta sospecha. Y como les decía, pueden usar dexametasona si es que es la madrugada y no puedo usar el cortisol. Recién a la mañana siguiente puedo iniciar una dosis de dexametasona y al día siguiente le tomo hidrocortisona porque la dexametasona no altera el cortisol. Pero esto es clave. Una isofisoprenal, una crisis adrenal es grave. Puede matar al paciente de hipotensión, hiponatremia severa o hipoglicemia. Hipoglicemia ya está descrito como causa de paro cardíaco. Entonces, que no se les pase. Tengan muy alta sospecha. Sobre todo en personas mayores.